¡Gracias! Número 2, Anás y Javier Calderán Número 2, Anás y Javier Calderán Número 3, Cámara de Lanzar, Dulcesa y Javier Calderán Número 2, Anás 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 y Javier Calderán ¡Gracias! 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 es una presentación de esas tres tiempos, tres tiempos de reguas, tres tiempos de reguas, con un buen un poco abierto, con un buen rendimiento, con una buena cara, y de decisión a un granada. Observemos las tres lenguas en este estado, y digamos así, de una lengua que ha mantenido una mayor frecuencia en el número de oportunidades de esa historia de la reguas. Muy rápida, muy amplia, y vamos en el 8 de línea recta, con una buena sombridad, y de la reguas, con una gran reunión, y con una alta frecuencia en el número de oportunidades de desarrollo. Es ideal que la reguas que hizo ventaja de esa comparación, de la reguas que exporta el número uno, a la reguas que le quedaban, por favor, y de la parte de la pasión que no lo venía. Seguimos en una pasada de proyecto, con el carácter de los dos y de los tres. Lo que hacemos es el conjunto de arreglos, siempre que nos tenemos disciplinados, asesoradas, y encontramos un libro profundo, una mayor economía, hay un asunto, que por veces promueve las lenguas, que eso fue contigo, la reguas que salvo, y la reguas que nos han pedido un buen instrumento, miremos el conjunto de la reguas. Hasta acá, con la reservada, la reguas que colocaron el número dos, primero y finalizada, el cuarto y 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 el cuarto. La reguas que volvió ni nada, pero hoy, primero aproximamos de la parte del conjunto, ahí preparadas, una forma muy lenta y vamos por el conjunto. Para ello, le tengo la cita del primer día. Al señor presidente de la Universidad, muchas gracias por la explicación. En la ciudad, señoras y señores, en la parte de la boda, esta es la de la subrogófera de exposición de Vila, grabado a Monteníados en 15, le pasó a un gobierno, el programa número uno, dulce seducción para la ilusión, dulce sueño, うcita que exceduda de derecha, Luis Sanerí de Cruz, un empleador deый estar, y el programa número uno, vas a desacentar yar nada, gracias por la palabra, y sentido a un estado general en el plano de los bosques. Hasta тысячa tarde, everybody brain HE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!